Sean bienvenidos a los viernes de noticias anime La quinta temporada de Poco no Hero Academia revela un avance para su segunda parte Se publicó un nuevo video promocional confirmando que la adaptación animada comenzará a adaptar el arco de la agencia de Endeavor que comprende los capítulos 241 al 252 del manga original Esto indica que la adaptación animada ha alterado el curso narrativo original pues debería haber continuado con el arco conocido como My Villain Academia Pero no solo eso, sino que además se dejó una imagen promocional que estarás viendo a continuación El anime Tokyo Revengers revela un video promocional para su segunda parte Durante un evento especial para el manga escrito y ilustrado por Ken Wakui Tokyo Revengers se publicó el tercer video promocional El video muestra un fragmento del arco del Halloween Sangriento que debutará en julio Esto también confirma que los dos arcos planeados para la adaptación animada se emitirán de forma continua Finalmente el grupo Nakamushi interpretará el nuevo tema de cierre titulado Tokyo Wonder que debutará en el décimo tercer episodio el próximo 3 de julio Mokanoyo Mokanoyo revela un nuevo video promocional de su anime Mediante la web oficial para la adaptación animada del manga escrito e ilustrado por Hiroyuki fue revelado un nuevo video promocional del proyecto En el video se confirma nuevamente que la serie se estrenará el próximo 2 de julio en Japón Por otro lado la plataforma Crunchyroll se encarga de su distribución en Occidente Y como segunda parte del video de los animes más esperados de la temporada verano 2021 Cabe señalar que se vienen películas bastante buenas como Foku no Hero Academia World Heroes Mission Cuyo estreno está programado para el día 6 de agosto del 2021 Free Movie 4 Su fecha de lanzamiento en cines japoneses está previsto para el día 17 de septiembre del 2021 Nanatsu no Taisai Movie 2 Su estreno será el día 2 de julio Por lo que si eres fan de esta obra podrás disfrutarla muy pronto Y bueno amigos con esto llegaríamos al final de este video Espero que les haya sido de utilidad la información acerca de los estrenos que se vienen pronto Para no perderte más noticias y tops de anime suscríbete y activa la campanita de notificaciones Un saludo, un abrazo y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete y activa el video! ¡Suscríbete y activa la campanita de no perderte más! ¡Suscríbete y activa la campanita de no perderte más! ¡Suscríbete y activa la campanita de no perderte más! ¡Suscríbete y activa la campanita de no perderte más! ¡Suscríbete y activa la campanita de no perderte más!